Bueno, pues seguimos con la actualidad y después de estas nuevas normas que hemos podido escuchar con el presidente del Gobierno en el día de ayer, hemos encontrado la cita previa para las peluquerías poder activar de nuevo su actividad a partir del próximo lunes. Estamos con José Manuel Pérez Omema, que es una de las peluquerías en la calle Miguel de Cervantes, que bueno, ya tiene casi todo o todo, creo yo, dispuesto para la apertura con cita previa, como digo, a partir del próximo lunes. Omema, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues tú te has adelantado un poco, sabiendo lo que podía venir encima, que era la apertura de nuevo de tu negocio y ya tienes un protocolo a seguir, ¿no, Omema? Y yo he hecho un protocolo, un pequeño protocolo por mi cuenta, porque tampoco sabía si el Gobierno iba a decir algo, ¿no? Y bueno, para tenerlo todo preparado cuando el cliente llegue, ¿sabes? Lo has consultado incluso con la clientela, ¿no? Sí, claro, se lo mandé por WhatsApp a la clientela, pidiéndole que opinaran y a ver cómo ellos lo veían, ¿sabes? Antes de entrar en el protocolo, por curiosidad, ¿te ha llamado mucha gente diciendo que yo que necesito pelarme? Sí, la verdad es que me ha llamado gente y, bueno, pues lo he ido apuntando en una lista y ahora cuando ya abra lo que es la cita online, pues comenzaré a llamarlo uno a uno para ir apuntando. Y había algún desesperado que ha dicho, me cuelo por tu casa y me pela. Había alguno, pero bueno, le he dicho que no le va a cortar, que si quería yo le dejaba la maquinilla. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tú cortaste todo esto cuando viste venir el panorama o aguantaste un poco? ¿Desde cuándo llevas cerrado tú, José Manuel? Yo llevo cerrado desde el sábado 14 fue, ¿no? Sí, sí, ese día. Pues ya, desde ese día ya no lo corté. Desde ese mismo día. Desde ese mismo no lo corté ya, porque no trabajó los sábados. Quedarían pendientes muchos clientes a lo mejor que tenías para la semana siguiente, ¿no? Quizás. Había tres o cuatro, la verdad, no había mucho. Tampoco era mucho, ¿no? Bueno, pues el protocolo que tú has preparado empieza por la entrada al local. ¿Cómo hay que entrar? Bueno, lo primero es que los servicios los he ampliado 10 minutos más entre cliente y cliente, ¿vale? Sí. Porque se desinfectarán lo que es el sillón, el tocador, el pomo de puertas, el sillón del lavacabezas, el plato. Y las herramientas las rotaré. Las tijeras, los peines que irán a desinfectarse a las hermicidas y a los líquidos desinfectantes. Las máquinas van a desinfectar con spray. Y bueno, pues eso era habitual. Lo hacía casi siempre. Y las capas de corte ahora sí irán una por cliente. Las cambiaré en cada cliente y llevar una capa nueva. Mi pensamiento en que en la entrada al local colocaré un dispensador de gel para la desinsección de los clientes, ¿vale? Y que el cliente no viene con las medidas oportunas, como son las mascarillas y los guantes, pues si lo desea, se le pueden facilitar. Pero se aconseja que se lleve, ¿no? Mascarillas y guantes. Hombre, es lo suyo, ¿no? Claro. Hay que salir a la calle con mascarillas y guantes. Por lo menos una mascarilla. De todas maneras, hay que echar por lo menos una mascarilla. Allí estará el gel alcohólico para que desinfecte, ¿vale? No quiero tener revichas. Vamos, no voy a tener revichas. Lo que sí quiero poner es una tablet para los clientes, que en el momento que alguien la utilice, pues se vuelva a desinfectar y ya está, ¿sabes? Ya. Entonces, en el servicio, los guantes me los cambiaré en cada cliente. Cada cliente, ¿no? Ah, está. O me los desinfecto con el gel, pero lo más probable es que los cambie. Vale, vale. ¿Personas cuántas pueden estar en el local, José Manuel? En el local, ha dicho el gobierno que un 30% de, creo que irá por metro. Sí, claro. Y bueno, pues, lo suyo, como he subido lo que son los 10 minutos, no creo que los clientes se crucen entre uno y otro. Pero bueno, como la peluquería tiene 80 metros, pues está uno sentado en la sala de espera y otro lo sigue cortando. Exactamente. Y distancia suficiente, efectivamente. Sí, sí. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aparte de trabajar con los guantes, tengo la mascarilla y en el momento de hacer las barbas, por la cercanía al cliente, pues también me pondré la pantalla. Ajá. Entonces, el servicio lo comenzaré antes, cuando cortaba, enjuagaba al cliente después. Sí. Ahora lo voy a comenzar lavando la cabeza y, bueno, todo lo que se va a utilizar es materia desechable. Ajá. Tanto el papel de cuello, como la toalla de celulosa, las cuchillas, bueno, y las capas por cliente, que ya lo dije que es. Sí, sí. Que lo utiliza una. Ajá. Un cliente y otro, ¿sabes? Para no contaminar lo que es el bote, ¿sabes? Ajá. Y, bueno, ya lo que queda es el uniforme. Sí. Yo me lo cambiaré allí, no lo sacaré a la calle, lo tendré allí y allí me cambiaré al empezar y al salir tú me lo quitaré. Ajá. Y ya está, por lo demás. Sí, y con unas medidas muy severas que vas a tener, bueno, faena, porque, claro, entre un cliente y otro tienes que hacer todo esto de desinfectar, esterilizar y todo eso, pero que nos va a permitir, por lo menos, que el servicio de una manera un poquito más… tendrás que coger menos citas, a lo mejor, durante el día, pero que vaya fluyendo, ¿no? Claro, tened cuenta que si antes tenía de tiempo 25 minutos, ahora voy a poner 35 o 40. Lo que quiero es hacerlo todo despacio y hacerlo bien. Claro. Que entran cuatro clientes menos en el día, pues cuatro clientes menos en el día, tampoco pasa nada. Claro. Lo que hace falta es que esto se quite el higero y no mueran más gente. Exactamente, y que vayamos también activando el comercio, porque es que también la crisis económica que viene después nos puede afectar mucho. Estas medidas excepcionales que tú vas a tomar también irán en función de cómo vaya también la cosa, ¿no? Porque tendremos que ir como la desescalada, que va poco a poco, pues tendremos que ir viendo cómo evoluciona todo esto. Si el virus va reduciéndose casi a lo mínimo, ojalá, Dios quiera, que desaparezca y entonces puede suavizarse esa medida, ¿no, Emma? Claro, ahora mismo han dicho que la fase que entramos ahora es hasta el día de hoy, creo. Ya según pienso yo que el Gobierno, según lo que pase, si aumenta o disminuye, tomará unas medidas o tomará otras. Entonces, habrá que acatar lo que diga el Gobierno. Si hay que poner más medidas de seguridad, por ahora se pone más. Y si se pueden quitar alguna, pues… Pero vamos, yo no quitaría ninguna ya puesto. En todo caso, no sé, las veo bien. Sí, no… Desinfectar había que desinfectar antes. Claro, también, sí. Lo que se ha incluido son los guantes, la mascarilla, la capa por cliente, que, bueno, tampoco lo ha dicho el Gobierno. Esos son cosas que yo las estoy cogiendo. Sí, sí. Oye, y tú empiezas el lunes, ya abres las puertas. ¿Con qué horario, Emma? Yo, bueno, el Gobierno creo que ha dicho que para las personas mayores de 65 tiene que haber un horario especial. Preferente, sí. Especial. Sí, sí. Entonces, yo creo que esta noche vuelven a decir algo. Voy a esperar hasta esta noche, a ver lo que dicen y también a ver lo que hacen los compañeros y, pues, ya este fin de semana abrir las listas y empezar el lunes. Tenéis buen rollito entre los compañeros, por lo que veo, ¿no? Sí, hombre, hay buen rollo. Y estáis coordinados todos para, más o menos, mantener casi las mismas medidas, ¿no? Ya cada uno… Sí. Bueno, sobre las medidas yo no he hablado con ellos. Pienso que sí, que la tomarán. Esto no es una tontería. Claro. Muy bien, pues, José Manuel, ha sido muy interesante lo que nos has contado, porque, claro, qué de gente estamos con necesidad de corte de pelo. Claro. Así que ahora va a venir todo el trabajo junto, pero que lo que sí habría que pedirle a los clientes, ¿no? O sea, Manuel, es que sean pacientes, que bueno, ya que hemos esperado que más da una semana más que menos, ¿no? Tampoco va a ser tanto. Eso se va a hacer el tirón. Bueno, creo que el gobierno tampoco te va a dejar que, por ejemplo, no se va a abrir a las 9 de la noche y vas a poder cerrar a las 11. Que, bueno, no sé si lo controlan o no, ¿no? Pero yo creo que eso no lo van a dejar hacer. Que algunas horas tienen que estar en… Además, que también es un poco inhumano, ¿no? Que estés ahí día tras día, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, que también tendrás que tener un horario y tienes vida y tienes que compartir con las familias también esos horarios. ¿Tú qué horario has puesto, me has dicho? Yo no tengo puesto ningún horario. Voy a abrir el habitual de 9 a 2 y de 4 y media a 9, por ahí 8 y media. Perfecto, perfecto. Bueno, pues que vaya todo bien, amigos. Ha sido un placer hablar contigo de nuevo y que todo esté bien por ahí por la familia. Venga, un saludo a todos. Venga, un abrazo.